Miska Muska es una casa que está en Tucumán, que es idea y creación de esta joven tucumana que es re talentosa y cocina rico. Y hoy vamos a preparar los famosos huevos de pascuas artesanales. Sí, no vayas al súper a comprar, tenés que comprar a Agus. Agus, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Acá nos... vengo directo de la fábrica porque es una fecha muy fuerte, importante, que a la gente le gusta comer mucho chocolate, encargar huevos, así que vine a mostrarte un poquito de lo que estamos haciendo. Hay que encargar con tiempo, ¿no? ¿Y qué es lo que más sale? Tenés variedades de huevos. En este caso lo vamos a mostrar. Me vas contando vos un poquito cuál es el más pedido. Este que trajo, no sé si lo puedo abrir ahí en vivo, no quiero que se rompa. Mirá lo que es eso. ¡Wow! Ese, por ejemplo, es el huevo ferrero que tiene una base de brownie, crema de Nutella, ferreros, crema bariloche, crocante de maní. Cuidado que no se rompa. Esto pesa medio kilo aproximadamente. Sí, 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 medio kilo. Mirá, agarrarlo así con la mano que también lo podés. Obviamente que es en la presentación, pero después para comerlo lo sacás. Pueden comer dos tranquilamente. Sí, sí, entre tres pueden compartirlo. Y tenemos diferentes sabores. Yo no voy a compartir con ustedes, chicos, ni lo sueñen. Tenemos sabor kinder, tenemos sabor ferrero, tres leches, como la torta tres leches, choco oreo con chocolina y con oreo, franui para toda la gente que es fanática de la frambuesa. Sí, sí. Tenemos roscas también. Bueno, tenemos un montón de opciones con distintos sabores y para todos los gustos. Para todos los gustos. ¿Cuántos sabores así? Cinco sabores de huevos. Tenemos roscas, alfajores en forma de huevo también. Sí, lo vi en las paredes. Hay muchas, muchas opciones para estas pascuas. Aparte, estos huevos que se llaman rellenos o huevo cuchara, están de moda hace unos años. Ya no está por ahí tan de moda el huevo ese que se pega en las dos mitades, sino más este donde podés compartir y tenés diferentes rellenos y es como más... Totalmente. Y en la familia te conviene, te súper conviene comprar estos. Mientras vos me contás un poquito de la historia, cómo nació nuevamente, porque ya la tuvimos en los estudios a Agus, vamos armando. Dale. ¿Cómo hacemos? Porque vos dictás aparte talleres. Sí, sí, sí. Nosotros también, además de la fábrica donde producimos, dictamos cursos para emprendedores. Y también para gente que... Esta es la cámara de agua, ¿verdad? Ah, bien ahí. Bien, ahí. También para gente que quiere emprender o que simplemente quiere cocinar cosas ricas en su casa, ya terminamos con los cursos de Pascua, donde enseñamos a hacer huevos y rosca. Pero tenemos durante todo el año diferentes cursos y cursos virtuales también, porque tenemos alumnos de todo el mundo, en Alemania, en Chile, en Europa. Así que bueno. Y acá te traje para que la gente vea en casa cómo se arma uno de estos huevos. Claro, sí, sí. Porque también es fácil por ahí armarlo. Si no pueden comprarlo, lo pueden hacer en casa. Yo acá ya tengo la base de mi huevo, que se llama cáscara. Este es de chocolate con leche, lo pueden hacer con chocolate semi amargo, chocolate blanco. Y yo siempre les recomiendo a mis alumnas que pongan algo para masticar, para comer, no solamente que sea crema, algo crocante. Acá tengo brownie para comer. Este va a ser el de brownie. Acá tengo crocante de manis, que es lo que le va a dar esa textura crocante, que también es rico cuando comemos un huevo. Tengo dulce de leche en una manga. Sí. Y tengo crema bariloche. La crema bariloche es chocolate con dulce de leche. Ah, bien. Entonces, vamos a poner en la base brownie. Claro. Esto sí, como me decía Aú, va con un guantecito. Sí, sí, sí. Ahora, bueno. Para cuidar el tema de la higiene. Igual también se puede trabajar con guantes o con las manos súper limpias. O con las manos súper limpias. Uno en la pastelería está todo el tiempo lavándose las manos. ¿Y cuánto tiempo lleva ya Miska Muska? 11 años ya. 11 años ya. Ahí le pusimos brownie. Brownie, mucho brownie. Mucho brownie. A los chiquititos les encanta esto. Pero, ¿qué es lo que más? Las opciones, por ejemplo, mamá está en casa y dice, bueno, voy a fijarme en el Instagram. Acá está el Instagram de pantalla, pastelería creativa y divertida. Tenemos productos muy, pero muy Miska, o sea, dulces. Sí, sí, sí. Como la casa de Mickey Mouse. Claro, con muchas sorpresas. Con muchas sorpresas. Mucha magia. ¿Y qué es lo que te están pidiendo ahora para las Pascuas? Para Pascuas están pidiendo huevos un montón. También tenemos otra opción donde tenemos tres mini huevos. Y, a ver, le voy a poner un poquito más de dulce de leche. Sí, ponele más. Y... Esto va para el control, muchachos. Va para ustedes. Para compartir todo. Todo van a compartir. Y ahora vamos a terminar con crema bariloche. Que tiene chocolate. Vamos a hacer una decoración. También tenemos, como te decía, por la plataforma virtual. También tenemos recetarios digitales. ¿Hombres también hacen los precios de pastelería? Todo, todo. No solamente mujeres, así que de todo un poco. Hay grandes chefs hombres, ¿no? Sí. Vamos a ponerle, vamos a terminar con más brownie. Sí. Pedacitos de brownie. ¿El local dónde está? Un poco de crocante. Tenemos delivery takeaway, va al carcel 900. Y ahí en nuestro Instagram pueden encargar, hacer sus pedidos. Hacemos envíos a domicilio. No solamente vendemos huevos, sino también vendemos alfajores, tortas. Las tortas, temáticas. Sí. Yo quiero probar esa torta Matilda. El que no vio Matilda. Sí, como la película, como Bruce. Sí, como Bruce, sí. Bueno, vamos terminando ahí con el huevo. Súper fácil, ¿no? ¿Están listos los chicos de control ahí para comer? Franco Majur, me gustaría que en vivo venga, deje un ratito, parta el huevo con la boca, lo vamos a poner así como la de la película y lo coma el huevo. Bueno, ahí lo vamos a terminar, mirá, con un poquito de crocante. Esto es muy rico, es crocante de maní. Sí. Y ahí tenemos un huevo, lo voy a mostrar ahí. Mirá. De brownie, chocolate. Tremendo. Crema bariloche, dulce de leche. ¿Se va a animar, Adrián? Venga, a ver, llévale a Hugo en vivo. A ver, a ver. A ver, le vamos a Patricio. Ahí tenemos una cucharita, a ver o no, o así. Sergio, ¿me conseguís una cuchara? Pato, vos vas a ser modelo hoy. Yo el otro día pasé vergüenza bailando, haciendo salsa y todo eso. Pero, o vos. No sé, lo vamos a... Llévale a Hugo en vivo, ahí la cámara te va a seguir. En vivo, lo va a comer así. ¿Qué, así nomás? No, no, la cámara te va a seguir. Ahí viene, ahí viene, ya trae una cucharita, ahí viene. Dale, bueno, reiteramos entonces para encargar los huevos artesanales. En nuestro Instagram que es misca.musca, como se ve acá. Sí, sí. Y ahí tienen nuestra página web donde ven todos los productos y nuestro celular para encargar. Claro. Precios accesibles, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos de todos precios, aparte la presentación es ideal para regalar. Lo divino. Te cuento que hacemos entregas desde hace una semana, estamos entregando porque por ahí la gente se va de viaje por la Semana Santa, se lo pueden llevar, no hay ningún problema. Bien, ¿y esto cuánto dura este agua? Y cinco días aproximadamente no hay problema. Claro. Bueno, dale, vamos en vivo a comer. A ver quién es el amigo. Venga, venga Augusto, venga. Bueno. En vivo, en vivo. Entramos en vivo. Entramos en vivo. A ver, a ver, a ver. A ver. Yo quiero ser como chiquito así. ¿Cómo, cómo? Es que... Cucharé algo así. Cucharé algo. Pero ahí desde el medio, así que agarra algo. Pero agarra todo, ¿no? Muchísimo esto. Bueno, déjale a los chicos de control. No, 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 no. Gonzalo, Damián. No, pero este es como... Dale. ¿Me están tomando la cámara? Toma. No sos Tinelli, pero sos Augusto López. Y mundial, ¿no? Acá se cuides a lo crocante. Riquísimo. ¿Cuál es tu preferido? Impresionante. No sé. Todos. Ferrero Kinder. Este ahora. Kinder, Kinder, Kinder. Kinder. Yo el de tres leches. Me gusta, me gusta mucho tres leches. No, no, paso. Ya tengo el mío yo. Ah, ¿y si yo llevo uno? Yo me lo llevo. Este es para los chicos de control. Sí, sí, sí. Bueno, Augusto, la verdad que es un placer inmenso volver a tenerte. Te espero a tu regreso. Se nos va Italia. Va a ser nuestra periodista de exteriores. Y les puedo mostrar las cosas dulces que ve allá. Claro, vamos a comparar. Desde Italia la vamos a tener a partir de la próxima semana a la otra. Que tengas un hermoso viaje. Muchas gracias chicos y gracias por la invitación y felices Pascuas. A vos también.